Sí, así es. Hace unos días hicimos un mural en alusión a lo que fue el 24 de marzo, recordando el hecho histórico y aprovechando el momento para reflexionar y dejar un mensaje a la ciudadanía a través de un mural que diseñamos y lo llevamos adelante con los chicos de la Juventud Radical. Mural que se hizo en una pared de un vecino, una propiedad privada que pedimos permiso, donde la limpiábamos a la pared, la blanqueamos toda para dejarla en condiciones de hacer el dibujo ahí, que ya en ese momento lo atacaron, lo escribieron con aerosol, con pintura. Pero bueno, decidimos no hacer ninguna manifestación pública ante ese suceso, pero nos amanecimos con el mural que tanto tiempo nos llevó, que tuvimos toda una jornada pintándolo y que en definitiva le habíamos pedido permiso a un privado y que nos habían dado ese mismo para poder hacerlo. Todo arruinado, todo pintado y me parece que hay cosas que ya atraviesan las líneas y los límites. Entonces me parece que debemos reflexionar y más que nada un llamado de atención a la dirigencia política para que tratemos de ser responsables y llevarla a la militancia, la tranquilidad y un mensaje de paz. Porque más allá de que la discusión política es sana y es buena, me parece que hay hechos que no hay que favorecer ni aplaudir, como en este caso. Agüe se llamó la atención, les pido responsabilidad, les pido un poco de tolerancia política. Tenemos que convivir, somos vecinos que nos conocemos todos y creo que es necesario llevar adelante un mensaje de armonía para la buena convivencia del sector político y principalmente de la ciudadanía. Hoy cuando pensaba en esto no podía dejar de pensar en el mensaje que le estamos dando a los jóvenes que estamos tratando de trabajar sobre los hechos de violencia que se dan en la juventud y si desde la dirigencia política damos mensajes como este que se está viendo hoy me parece que estamos en el camino equivocado y que una vez más le estamos dejando un mensaje muy equivocado a los jóvenes. ¿Este daño fue realizado anoche? ¿Ustedes tienen algún registro? ¿Hay alguna cámara que haya filmado algo? ¿Saben algo de eso? No, no, cámaras no hay, no tenemos pruebas concretas de quien haya sido. Esto, nos amanecimos, nosotros calculamos que fue entre las 3 y las 5 de la mañana o las 2, digo durante las horas de la madrugada, pero no tenemos certeza de quien fue. Tampoco sería la idea nuestra señalar con el dedo a nadie en particular, pero sí a la dirigencia política en general. Ahora, ¿usted ha analizado lo que ha pasado últimamente en Mercedes? Más allá de esto, digo, días atrás se quiere algún intento, alguna discusión casi de golpear a quien era en ese momento el presidente del Consejo Liberante, Matías de Matei, una situación en Goulan, días atrás le pasó a Marilín Agustero. ¿Ven que hay un clima distinto, enrarecido? Sí, hay un clima bastante hostil y ya lo digo, nosotros, y en esto hago referencia a la juventud radical, en ningún momento salimos, desde que nos volvimos a conformar hasta la fecha, a acusar ni a tratar mal a nadie. Lo pueden ver, lo verán en las redes sociales, en nuestro actuar cotidiano, que no es nuestra manera de dirigirnos a nadie en la sociedad. Por eso digo, me parece que fue un ataque, como cualquier ataque, no, injusto y que lleva a la reflexión. Nosotros podemos discutir política y hay un montón de cosas que podemos discutir con los demás espacios. Estamos abiertos a discutir y si se quiere, en este hecho histórico del 24 de marzo también hay cosas para discutir, pero me parece que no es la manera de andar pintando paredes de propiedades privadas y arruinando obras de arte, ¿no?